Suegrita, ¿qué va a querer que haga para Navidad yo? ¿Qué me toca? ¿Qué traigo? ¿A qué le ayudo? ¿Qué necesita para que no se le haga tan complicado a usted? ¿Qué te parece que te vayas alejando de mi hijo, pinche perro sisañosa? ¿Me cagas? ¡Órale! Me pasa por pendeja y por j...